Ay, ¿el interruptor no está allá arriba? ¿No dice que está allá arriba, para? No, no me digas que es el que está allá arriba Está brillando, está parpadeando, pues Parse, la luz atrás del culo, weón, la luz atrás del culo Capaz cuando activé esa mierda ahora sí se viene todo el ejército, ¿veis? Uy, de hecho no había pillado Ah, no, 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 no Pensé que esto ya estaba en una vuelta llena de puros cuerpos así conectados Pero bueno, este es el último interruptor Supone que con esto ya activamos toda esta mierda Uy, logro Que se haga la luz Papi, como en la Biblia en Genesis Aquí es donde subimos Tenemos que volver al cuarto de guardia ¿Qué habrá para allá, vi? Energía de túneles Esto estaba cerrado Volvimos, negra Volvimos Mierda Ten cuidado Hasta pronto Oigo a la fucking Usaría que me hablara la vieja lo que yo mientras Mientras estamos Mientras estamos Mientras seguimos con esto, pana Y no hay nada Como siempre Energía de estación ¿Por qué está cerrado, vi? ¿A que tenemos que subir por acá o qué? Pana Fuck ¿Para qué tenemos que subir ahí? No tiene sentido Esto está pero lleno, ¿oyó? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Que se ocupen Por las Más raro esto Si será por aquí weón Yo no sé si esta mirada es por acá weón Solamente estoy siguiendo el fucking cable Solo sigo el cable Ah este va me va a hacer retroceder Yo creo que es mejor matarlos Sigilosamente porque si explotamos eso se van a ir Toda la ciudad acá Uy como se da cuenta donde estábamos Ni que nos volviera Eh pana casi que no Para tu casa asquerosidad Eh pana no me vas a dormir tranquilo Bueno 17 créditos donde 17 créditos Las otras me soltaron 100, 200, 10 Papi la miseria en este juego está activa yo Listo Llegamos acá Ahora no hay que ir Como ustedes me dan estoy cagado Estoy cagado Pero imagínense No me he enfrentado a un A un outglass Espérate ¿No me estoy des devolviendo? Pues si me estoy devolviendo Pero es que ese cable Antes no estaba prendido Cuando estaba acá Si me estoy des devolviendo Ahora venga aquí todos los amigos que maté Ahorita valieron culi Que van a respawnear más No, no sé Hijo de puta No sé Hijo de puta Uh Uh Tengo miedo que aparezca Unas cosas que chupan los Las cabezas Por ejemplo Allá se tiene nada pinta De ser de eso Uy bueno Había pillado esta cosa de luz Ve Estoy muy ciego A ver que tenía acá Créditos 26 No pana Me hubieran dado vida O balas Uy Cayeron tres Créditos Salud ¿Qué me va a decir? Más créditos Bueno Siga Uy 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 Quieto Uy Marica Se enamoraron de mí Estas desgraciadas Está enamorada De mí Estas porquerías A ver ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué podemos vender? Bueno No podemos vender un culo Porque todo es importante Pero tenemos 400 Yo creo que es mejor ahorrar Mejor que ahorremos un poquito más Llega la plataforma De arcas Ah Me imagino que aquí Ahorita Si tiene sentido Que vengamos para acá Ahí tiene sentido A ver si agarró esto Municiones ¿Qué trae este otro? Ventario lleno Como así Rey Tenemos balas Infini Uy quieto Tenemos Acá nos están vendiendo O sea aquí Nos están dando puras cosas Para O sea Puras baterías De esto Te van a venderlas Esas maricadas Valen plata Las podemos vender Esas maricadas Valen plata No sé cómo las ven Uy no Pero apenas Apenas valen 100 Apenas valen 10 créditos No Yo pensé que valían más De corazón Yo pensé que valían más Bueno Me imagino que Todas esas balas Y todas las cosas Nos están dando Porque aquí Iba a bajar Codas duras Codas duras Rey A ver Larguémonos De esta mierda ¿Qué está diciendo? Ay marica Me olvidó Se me olvidó Que tenía que ponerme Los cascos Weón Claro No escuchó un culo A ver Claro Eso no he escuchado Un culo Ascribe O pulsa Cualquier Pulsa aquí Loco Porque si me habrá Trabalo La cosa Del mouse No Es que ahora Me pide O mando Fuck Fuck Porque somos tan salados Y nos pasan Estas estupideces Entonces voy a Suelte un momentico El Ah no Que El micro El micro El micro Es que El micro Un segundo, quiero escuchar Sí, sí, se está escuchando el micro Sí, sí, se está escuchando Listo, todo perfecto, todo correcto Marica, cómo es que no me voy a poner los cascos Se me olvidaron totalmente Uy Uy, me bajaron de la vía de una, weón Eh, pana No No, es que a lo bien La cagué, la cagué, la cagué Mira, pero los manes están evolucionando porque sí Ni siquiera con tocarlos Ahí, ahí ya noté algo nuevo Que los manes están evolucionando porque sí A ver, activamos eso otra vez Un gran momento Gracias por ver el video. 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 ¿Qué será esa vuelta, weor? Gracias por ver el video. ¡Uy! Creo que tenemos que haberlo rematado ahí. ¿Dónde está en el suelo. ¿Qué hay que hacerle ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me quedé sin balas? Esa por qué... A ver, no muere Uy, pana No Llegamos tan bien, pana Llegamos tan fucking bien No ¿Cómo nos va a matar ahí? ¿Cómo nos va a matar? Eh, porquería esta, ve No se muere ¿Me está siguiendo o qué? Parse, le hemos pegado ya mucha bala A ver Cambiemos de arma Escopeta antidisturbios Uy Me alcanzó a pegar Uy Me alcanzó a pegar, me alcanzó a pegar No nos podemos dejar tocar, hueón Uy 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 Parse, casi que no Uy Localice la estación de arcas ¿Cómo así que localice la estación de arcas, hueón? Ya no llegamos Me imagino que me dieron más balas para la que se me acabó, ¿no? Bueno, pues dos balas Algo es algo A ver O sea, tras de que hicimos todo el trayecto Matamos a un boss Y acabamos Nos Entonces, tras de que matamos a un boss Y todavía no hemos llegado, hueón No quedas, parse Está muy gono, hueón Desgraciados Aquí ya hay hielo, así que significa que Cinemática Aquí ya hay hielo, así que